Los cristianos estaban tan unidos que dicen que lo tenían todo en común. Y eso es una expresión de tremenda profundidad. Lo tenían todo en común. Lo que era de uno, era del otro. Y había un amor tan grande en los creyentes que dicen que ricos que se convertían. Vendían sus propiedades y ponían el dinero a los pies de los apóstoles. Y los apóstoles repartían. Y la realidad era tan grande que hicieron una comunidad parte y vivían allá. Buscando a Dios unidos, pero saliendo de ahí a pescar. Alá, porque el Señor les ama. Y todo el que pescaba en la lámpara adentro. Y eso sí que era extraordinaria. Y la iglesia crecía y se multiplicaba día a día por la consolación del Espíritu Santo. Y la Biblia dice también que había santidad en la iglesia. La iglesia se santificaba cada día más. Que sí que era extraordinario el ambiente apostólico que tiene que ser el mismo hoy en día. Porque Jesucristo no ha cambiado. El Espíritu Santo no ha cambiado. Pues la iglesia tiene que ser la misma. A nada lo que él vive. Bendito sea el Señor Jesús. Ahora, en esos días dice que había una pareja que habían ingresado en la iglesia. Que se llamaba Ananías y Zafira. Dice que Ananías y Zafira vendieron una propiedad que tenían. Una herencia. Y entonces se pusieron de acuerdo para cambiar el precio. Y en vez de pensar en el precio correcto en que la vendieron, guardaron una parte de la herencia. Pero fueron de los apóstoles y dijeron, la vendimos en tanto, dijo Ananías. Solamente estaba hablando lo que traía, pero lo que dejó escondido no lo mencionaba. Y cuando le habló eso a Pedro, Pedro le dijo, Satanía. Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? No le has mentido a hombres, dijo, le has mentido a Dios. ¿Qué clase de susto pasaría ese hombre? Mi alma te alaba, Jesús. Que le leyeron hasta los pensamientos. Y le dijo, ¿por qué no dijiste el precio correcto? Si te quedabas con la propiedad de la tuya, no tenías pecado. Pero ¿por qué tenías que mentir en esa forma? Le mentiste a Dios. Dios, dice la Biblia, que Ananías cayó postrado al piso y expiró. Se murió. Y el problema grande fue que se murió dos veces. Mi alma te alaba, Jesús. Porque el creyente, el que es salvo, y muere, muere físicamente, todo afuera. Pero se sale del cuerpo más vivo que nunca. Porque lo eterno no es de afuera. Lo eterno es lo de adentro. Alabado sea Dios. Y si lo de adentro sale salvo, sale vivo por la eternidad. Alabado sea Dios. Pero Ananías se murió dos veces. ¿Por qué sabemos que se perdió? Porque la Biblia dice bien claro que los mentirosos heredarán el lago de fuego y azufre. Eso está en la Biblia. Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Dice que el lago de fuego y azufre van todos los mentirosos. Había metido una mentira delante de toda la iglesia. A Pedro y a toda la iglesia. Y Pedro le dijo, no es a nosotros que nos mentiste. Es a Dios que le mentiste que está aquí. Y se murió allí mismo. Y se fue al infierno allí mismo. Y la Biblia dice que heredarán los mentirosos el lago de fuego y azufre. Quiere decir que Ananías se murió. Se salió del cuerpo. Se lo llevó Satanás para abajo. Ese es el padre de todos los mentirosos. Sorría si el Dios le ama. Pero, cuando llegue el día terrible, el juicio final, y ocurra la segunda resurrección, todos los que están en el infierno serán levantados, resucitados y presentados delante del trono blanco para juicio arriba. Ahí estará Ananías, en primera fila. Y después que le prueben su culpabilidad. El Dios de nosotros es un juez bien justo. Le prueben su culpabilidad. Dice que serán todos echados al lago de fuego. Donde pasarán la eternidad junto al diablo y sus ángeles. Miren que está aquí en esta noche. Esa no es palabra mía. Esa es palabra de Dios. Usted no tiene que perderse. Usted no tiene que ser mentiroso. El Señor del cielo, cuando lo aceptamos de corazón, cuando se mete en nuestro corazón, pone su sentir en nosotros. Y la mentira sale. Es un espíritu maligno. Usted tiene que ir cuando Cristo entra. Usted tiene que aceptar a Cristo de corazón. Ananías y Zafira no habían aceptado de corazón al Señor. No le había dado oportunidad a Dios de que transformara esa vida. Le diera un nacimiento de arriba. Se perdió Ananías. Pero el culto sigue adelante. No se suspendió el culto por un muerto. El muerto al hoyo. Sonríese, que el Señor le ama. Y el culto adelante con los vivos. Bendito sea el Señor Jesús. El culto no se puede suspender nunca, hermano. El culto es importante. El culto es decisivo. Ahí es donde el Espíritu de Dios se mueve y toca a la gente para que se salven. Y edifica a los que están ya adentro. Y hace obra especial con su iglesia. Eso no se puede suspender. Se murió, pues. Dice que se murió los jóvenes. Se pusieron de pie a los jóvenes. Y lo agarraron, se lo llevaron y lo sepultaron. Y el cuerpo al sepulcro y el alma al infierno, porque murió mintiendo. Sea bendito el Señor Jesucristo. Ahora dice la Biblia que tres horas más tarde. Oiga esto con cuidado. Tres horas más tarde, el culto no se había terminado todavía. Y llegó Zafira, la mujer de Ananía. Y entró a la iglesia. Y apenas entró, Pedro le preguntó. ¿Fue cierto que vendieron la heredad en tanto? Dijo el mismo peso que había dicho el mentiroso esposo de ella. Y ella dijo, sí, en eso mismo fue que lo vendimos. Y Pedro le dijo, ¿por qué se pusieron de acuerdo ustedes para atentar al Espíritu Santo? Dice como Pedro llama la mentira que habían lanzado allí entre la iglesia como una tentación al Espíritu. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para atentar al Espíritu Santo? Le dijo, mírase a la puerta que están entrando los pies de los que enterraron a tu marido y vienen a enterrarte ahí también. Y la mujer cayó al piso ahí mismo y se murió también. Dios muerto y el culto no se suspendió. Los jóvenes se llevaron a la mujer y la enterraron junto al marido también. Y el culto sigue adelante. Alá, lo que él vive. Dios muerto al hoyo y al infierno y el culto adelante. Hay que seguir edificando a los que viven. Hay que seguir edificando a los que están firmes en el Señor. Los que están buscando a Dios. Los que quieren vida de arriba. ¡Alabados a Dios! Mi alma te alaba, Jesús. Fíjense, hermano, que en la iglesia apostólica, los cultos, como todo, eran dirigidos por el Espíritu de Dios. Hoy en día, hay muchos sectores que son dirigidos por el reloj. Y ya hay una hora señalada, a las nueve que terminan el culto. Eso lo di yo una vez en una iglesia que estaba. A las nueve que terminan. Y el Espíritu Santo sentado. Yo dije, Espíritu Santo, perdónalo. Te pusieron un bozal. Siéntate ahí, tranquilo. Alá, lo que él vive. Esta obra es del Espíritu. Los dirigidos por el Espíritu de Dios. Esos son los hijos de Dios. Alabados sea Dios. No tenga temor si el Espíritu Santo es prudente y es sabio. No va a ser imprudencia ni cuestiones que no convienen, pero va a ser lo que conviene. Por eso ya va al lugar. Y se murió Ananía y para el hoyo y el culto delante. ¿Cuánto llevaba el culto antes de venir Ananía con su mentira? No dice la Biblia. Podía llevar una hora, media hora. Pero algún tiempo llevaba. Pero cuando vino Zafira ya habían tres horas. Entre Ananía y ella, tres horas de culto. Más lo que antecedió a la muerte del mentiroso aquel. ¿Y cuánto siguió después que enterraron a la mujer? No dice la Biblia, pero a lo mejor siguió la hora más. Alabo lo que él vive. Hoy en día, mire hermano, hoy en día hay creyentes en las iglesias que antes de acabarse el culto se levantan y se van lo más tranquilo para su casa. Maleducado. No es el pastor que le da tocando la espalda. Está dando la espalda a Jesucristo que está ahí. Alabo lo que él vive. Se ha bendito el Señor Jesús. Hermano, aquí es hasta el último amén. Y deja el Espíritu Santo que dirija. Y si usted tiene hambre y sed de Dios, si tiene hambre y sed de Dios, si realmente se le ha metido en el corazón lo que es la bendición del cielo, cuando usted ve que el pastor está a punto de terminar, grite para arriba, Señor, no permita que termine todavía. Derrame Espíritu Santo y fuego. Queremos más de Dios. Queremos bendición. Queremos fuego de Dios de arriba. Que nos llene, que nos prepare. Que estemos preparados para el día que viene. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia. Esos serán saciados. Alabado sea Dios. Esto no es camino del conformista. Esto es camino de hombres y mujeres que tienen hambre de Dios. Hambre de arriba. Alabado sea Dios. Que continuamente quiero más de ti, Señor. Dame más de ti. Alabado sea Dios. ¡Ay, pobre Jesucristo! Estamos en días de rato, hermano. No son días cualquiera. Días finales. Una trompeta a punto de sonar. Un pueblo a punto de desaparecer. ¿Y quiénes son los que se van? Hombres y mujeres que han nacido de nuevo. Que tienen un nuevo nacimiento. Que están realmente preparados para entrar al cielo. Montones evangélicos no han nacido de nuevo. Ustedes van ahí mirando para los lados, bostezando en el culto y mirando para atrás. Pensando en una novelita que hay en la televisión a las 10 de la noche y el pastor no acaba. Me voy a perder la novela. Que se pierda el trapo de novela esa y no se pierda las cosas de Dios. Busca a Dios con toda su alma. Echa el zafacón. La novela satánica esa. Alabado sea Dios. Agarre la Biblia. Agarre lo de Dios. Que es tiempo, postreo, decisivo. Sentir de la carne es muerte, dice la Biblia. Pero el sentir del Espíritu es gozo y paz. Ahí hay vida, ahí hay paz, ahí hay victoria. Gloria sea el nombre de Dios. Benditos al Señor. Pero fíjese usted en las palabras de Pedro cuando la mujer vino y mintió también. ¿Por qué se confabularon ustedes? Para tentar al Espíritu Santo. Y cuídese hermano, que tentar al Espíritu Santo le puede costar caro al creyente. Le puede costar caro. Sencillamente fue una mentira allí en público. Y clasificó a Pedro eso como tentar al Espíritu Santo. Pero esa no es la única forma de tentar al Espíritu Santo. Cuando el diablo agarró a Jesús y lo subió arriba al pináculo del templo. Le dijo, tírate de ahí abajo. Que esté escrito. Le citó la Biblia. Que diablo charlatán. Le citó la Biblia a Jesús. Este escrito. Que los ángeles vendrán y no permitirán que tu pie tropiece en piedra. Y Jesús le dijo, y también este escrito. No tentarás al Señor tu Dios. Alámbro que el Señor le ama. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Fíjense que lanzarse el Señor de allí arriba a dar un show, hacer un espectáculo sin ninguna clase de motivo, eso es tentar a Dios. Lo que es exponer la vida, tirarse de arriba sin ningún propósito. Sencillamente porque tengo la fe de que me tiro, no voy a hacer nada. Se va a romper cuántos huesos tiene en el cuerpo. La fe no funciona fuera de la voluntad de Dios. Hay gente que se cree que porque tengo fe, puede hacer esto. No, no. Asegúrese que la fe está en la perfecta voluntad de Dios. Si no, se va a hacer pedazo con tu y fe. Alámbro que el Señor le ama. Mi alma te alaba Jesús. Yo conozco muchos evangélicos que no tienen licencia de conductor, no tienen licencia de piloto. Sonríase si se puede. Que vuelan por la carretera, vuelan bajito por la carretera. 70, 80 y 90 millas cuando el margen de la autoridad dice 45, 50, 60. No pase de la velocidad que marca la carretera. Porque va a atentar a Dios. Primero porque está desobedeciendo a la autoridad. Y segundo porque está exponiendo su vida sin necesidad. Porque tiene que volar por la carretera para llegar 5 minutos antes y qué provecho tiene ese. Está exponiendo su vida. Está atentando a Dios. Y yo conozco montones de hombres que se han matado en las carreteras corriendo a altas velocidades. Y una vez un hombre que yo amo mucho y que he usado por Dios en forma tremenda. Me dijo, no hermano, yo corro 90 millas y yo sé que Dios te protege. Y dije, se equivocaste. Dios no te protege. Tú estás desobedeciendo la ley de la tierra. Y estás atentando a Dios exponiendo tu vida a esa velocidad. ¿Por qué tienes que coger esa velocidad? Lo que tú tienes no es un avión, es un automóvil. Y tú no tienes licencia de piloto. Tienes licencia de chofén. Alá, lo que el Señor le ama. Mira hermano, yo le digo una cosa. Yo digo esto con dolor en mi corazón. Porque hermanos que yo amé como pocos he amado en mi vida, se mataron en las carreteras. En cierto país grande de Sudamérica. Que muchas veces los amonesté. No corres a velocidad. Que después pasa que hay cosas. No hermano, Dios te protege. Y dos de ellos se mataron en la carretera. Supone que iban, conforme me informaron, iban como a 150 kilómetros por hora. Mi hermano, no. Esto hay que cuidarlo. Esto es templo del Espíritu Santo. Yo he ido evangélico cuando uno predica algún punto sobre santidad externa. Me he dicho, ay hermano, todo afuera no tiene importancia. ¿Cómo? Que el templo del Espíritu Santo no tiene importancia. Que aquí vivo yo y vive mi papá. Aquí vivimos dos, dos. Mi papá y yo. ¿Cuántos alaban a Dios? Esto hay que cuidarlo. Cuidarlo. Hermanos que comen 7 y 8 veces al día. Están tentando a Dios. Si le fuera el gozo a mucha gente. ¿Qué le pasó? Están tentando a Dios. ¿Por qué? Porque están dañando el cuerpo. Se supone que usted coma. ¿Para qué? Para tener un cuerpo saludable. Pero muchos comen sencillamente por el placer de comer. Y es el sentir de la carne. El sentir de la carne es muerte. Entonces usted come 6 y 7 veces al día. Está todo el día mascando como si fuera una vaca. Sonríe así que el Señor le ama. Eso no, usted no es ningún rumiante. Usted es el siervo de Dios. Usted tiene que tener templanza, templanza, voluntad poderosa, voluntad férrea para hacer lo que conviene. Es un fruto del Espíritu. Es un fruto del Espíritu. Usted come a su hora para alimentar esto que es templo del Espíritu y es instrumento del Espíritu Santo. Pero si va a dañar el cuerpo por comer en exceso a toda hora, hermano, va a pagar por el asunto caro. Usted ve tantos hermanos padeciendo del estómago todo el tiempo y con úlceras y gastritis y estreñimiento y cuantas enfermedades terribles. Pero hermano, si es que ellos han dañado el sistema digestivo. Coma normal. Comer no es pecado. Pero hay que comer para que esto sea saludable. No comer para el gusto de marcar un rato y después que no pueda ya ni le llega hasta el esófago la comida. Esto se acabó. No, usted es el siervo de Dios. Usted nació de nuevo. Usted tiene el Espíritu Santo ahí que es potencia de Dios. Usted tiene que tener templanza, voluntad poderosa para que su salud sea gloriosa para el Espíritu Santo usarlo. ¡Glorias a Dios! Ahora, si usted miente en la congregación a su pastor, cuando le pregunte una cosa y usted tiene temor y miente, atentando al Espíritu Santo, como a la niña de Zafira, cuídese. Y una vez me preguntó a alguien, ¿y por qué Dios no hace eso ahora, que mató a la niña de Zafira y cayó temor de Dios? Y dije, pues si llega a hacer eso ahora, tiene que matar un ejército. Alá, lo que se va le damos. Se llena el cementerio todo ese tiempo. Bendito sea el Señor Jesucristo. Pero cuando murieron en la niña de Zafira, dice que cayó un temor terrible de Dios en la iglesia. Y dice que estaba santa, se santificó más. Sea bendito el Señor Jesucristo. Y hermano, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El creyente sabio, el creyente prudente, el creyente convertido de verdad, anda en el temor de Dios. Eso no es el miedo de Dios. Yo no le tengo miedo a Dios. Dios es mi Padre. Y me ama como nadie me ha amado jamás. Pero tengo temor de ofenderle porque lo amo. Y porque lo respeto. Tengo temor de hacer lo que a él no le agrada porque se lastima. No contristéis el Espíritu Santo, dice la Biblia. Se lastima el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es muy delicado. Se lastima. Ese es el que está aquí. Ese es el que anda con usted. Ese es el que vive en usted. Ese es el que tiene a cargo toda la obra aquí abajo. Esa persona. ¡Ay, Samaya Soba! Del Espíritu Santo. Con él se tiene que tener usted compañerismo especial. ¡Glorias a Dios! Ese es el consolador que el Señor nos envió para guiarnos aquí a toda verdad y a toda justicia y consolarnos y traernos bendición continua. Que está firme en el Señor, siente continuamente la bendición del Espíritu Santo. Por eso tenemos que movernos con temor de Dios, buscando hacer lo que es debido para que el Espíritu Santo no se contriste. Tiende usted la bendición. ¡Benditos a Dios! Ahora dice la Biblia que en esos días en que Ananías y Zafira se despidieron para siempre del Reino de los Cielos. Hecho capítulo 5, verso 12. Dice que por medio de los apóstoles eran hechos señales y prodigios y milagros de todo tipo. Y que la Iglesia tenía un prestigio tan tremendo con la comunidad que dice que hasta los inconversos traían los efemos a la Iglesia. Y dice la palabra que multitudes de hombres y mujeres se convertían al Señor cuando traían a los enfermos en lechos, en camillas, los ponían en las calles y se sanaban. Y algunos tenían tal fe que decían aunque sea que me toque la sombra de Pedro, me sana. Alaba lo que Él vive. Pero fíjense que eso es un fruto de la santidad, la unidad y el temor de Dios en que se movió la Iglesia. Que es lo que tenemos que buscar hoy en día en cada congregación. Que nos movamos con temor de Dios. Que nos movamos en santidad y que nos movamos en unidad. Alaba lo que el Señor le ama. Se ha bendito el Señor Jesús. Y entonces naturalmente el Espíritu de Dios se mueve con libertad haciendo cualquier tipo de milagro. Y el poder de Dios que había en la Iglesia era tan grande que miren los inconversos venían por multitudes a traer los enfermos a la Iglesia. Pero lo lindo no era que se sanaban del cuerpo solo. Lo lindo era que se convertían al Señor. Y eso es lo lindo porque queremos que se salen todos los enfermos en esta noche. Por supuesto que queremos que se salen todos los enfermos. Pero queremos que se salven todos los que están aquí que no es salvo. Porque lo grande es la salvación del alma. Lo grande es lo eterno. Eso es lo que va a permanecer por los siglos y los siglos. Usted acepta a Cristo en esta noche y permanece en Jesús. Nos veremos por los siglos y los siglos en la presencia del Dios viviente. ¡Glorias a Dios! ¡Seremos inmortales! ¡Qué palabra brota grande esa! Pero está en la Biblia que en su muerte el Señor quitó a la muerte oiga eso la agarró por una oreja y la puso al lado Doña Muerte quítese que vengo yo a traer vida ahora. Quitó la muerte alabe lo que el Señor le ama y trajo a la luz la vida y la inmortalidad por medio de este Evangelio. ¡Alabamos a Dios! Oiga lo amigo querido que en este Evangelio hay vida en este Evangelio hay inmortalidad en este Evangelio hay victoria eterna para usted no lo hay en ninguna religión lo hay en el Evangelio Cristo no llamó a predicar la religión llamó a ir y predicar el Evangelio a toda criatura el Evangelio es la única palabra que el Señor predicó y envió a predicar no es cuestión de religiosita ni es cuestión de la tradición de papá y mamá es cuestión del Evangelio que es potencia de Dios para salvación de todo aquel que cree ¡Alabamos a Dios! ¡Ay, pobre Jesús! de se predica el Evangelio y el Espíritu de Dios se mueve tocando los corazones para que se arrepientan y se salven y comiencen a caminar con el Señor ¡Gloria al Señor Jesucristo! Ahora dice la Biblia que cuando los milagros tremendos que eran orados por los apóstoles se corría la voz por todos lados y la gente corría y se convertían por multitudes se llenaron de celos los grandes libres líderes religiosos de aquellos días dice que el sumo sacerdote y líderes de los saduceos se molestaron tanto por el auge del Evangelio que agarraron a Pedro y a Juan y los metieron a la cárcel y ahí estaban los apóstoles en la cárcel por el pecado de predicar el Evangelio por ese pecado que me corten el cuello a mí ¡Alabamos! ¡Yo le amo! pero dice que esa noche entró un ángel en la cárcel ese papá y nosotros terrible entró un ángel en la cárcel y sacó a los dos apóstoles de la cárcel para afuera y los guardias no se dieron cuenta ni nadie se dio cuenta lo sacó para afuera y le dijo váyanse al templo pónganse de pie en el templo y prediquen las palabras de esta vida a esa por humanidad ¡Alabamos a Dios! mire como el ángel definió el Evangelio mire que definición del Evangelio dio el ángel palabras de vida oiga eso prediquen las palabras de esta vida esta vida eterna que está en Cristo esta vida gloriosa que está solamente en el Hijo de Dios predíquenle a ese pueblo llévenle a ese pueblo en pie mañana sumo sacerdote dijo a la cárcel no prediquen más y el ángel dijo a predicar eso allá afuera y fuera de la cárcel ¡Glorias a Dios! pues la mañanita el sumo sacerdote reunió todo el concilio de los judíos de Alta Estirpe y ahí estaban todos los grandes príncipes y ancianos del pueblo y dijeron a los alguaciles vayan y saquen los hombres de la cárcel y tráiganlos acá es un juicio para los apóstoles pero cuando llegaron a la cárcel la cárcel estaba vacía alábalo que el Señor les ama y los alguaciles llegaron acá atónitos sorprendidos no podemos explicarlo los guardias están en su lugar cada celda está cerrada completamente pero los hombres no están allí y ellos se quedaron atónitos pensando ¿y qué será eso? ¿qué habrá pasado? no podían entender que el Dios del cielo estaba con aquellos humildes hombres sin letra hombres sin mucha estirpe pero predicadores del Evangelio llenos del Espíritu Santo ungidos por el poder de Dios para llevar buena nueva vida a tantos que escuchan la palabra del Señor y llegó alguien entonces que estaba en el templo y le dijo miren esos hombres que ustedes esos varones que ustedes metieron a la cárcel están en el templo anunciando el Evangelio a todos los que están dentro del templo y enviaron seguido los alguaciles a buscar bueno los alguaciles fueron pero dicen que los sacaron con mucho cuidado con temor suavemente sin hacerle violencia porque temían que el pueblo los apedreara oiga y esos judíos eran expertos tirando piedra mi alma te alaba Jesús le ponían el ojo ponían la piedra se le daban una carga de pedra cualquiera si salía el leproso al público la apedreaban una mujer sorprendida que adulterio apedrada limpia se dio con ella tiradores de piedra terrible mi alma te alaba Jesús los alguaciles sabían eso y dijeron tranquilo que esta gente no puede entrar a pedra engajaron suavemente a los apóstoles y los trajeron acá al concilio de los príncipes y ancianos y el sumo sacerdote y el sumo sacerdote le dijo pero yo les prohibí a ustedes que hablaran esa palabra y también ahora están echando la sangre de ese hombre sobre nosotros y Pedro levantó la voz como trompeta y le dijo tengo que obedecer primero a Dios y después a los hombres al lado de lo que él vive se ha bendito el Señor Jesucristo ese reto lo tenemos que vivir muchos de los que predicamos esta palabra y multitudes de los que son creyentes de este evangelio en múltiples lugares en múltiples lugares primer año que yo fui a México predicaba campaña en Monterrey y recuerdo que llevábamos casi dos semanas ya de campaña y no nos habían molestado pero el sábado de la segunda semana cuando yo iba saliendo ya para la casa terminado el culto vino una persona y me enseñó así una placa agente federal sonrió a todo el mundo menos yo al lado lo que el Señor le ama me dijo quiero que se que ir a hablar con usted en el lugar que usted está hospedado yo dije pues ya está en la ruta vengan detrás de mí llegamos a la casa llegamos a la casa nos quitaron todos los papeles pasaporte y cuanto teníamos me dijo mire hace día que estábamos en la campaña por órdenes del jefe de migración no le hemos metido a la cárcel porque sabemos que usted no es un delincuente y que usted le está haciendo bien a esa gente pero está contra la ley y nosotros nos llevamos todos sus papeles y hoy es sábado mañana no va a ir a predicar por nada ahí porque los estamos y el lunes va tempranito a la oficina de migración que el jefe quiere hablar con usted le puedo que el jefe haga ya eso nosotros no sabemos yo dije a mí y ellos se fueron y yo comencé a orar y el Señor mañana dicen que no vaya a predicar ¿qué dices tú? porque yo te voy a ver ser a ti nos han hecho y ya yo ahí había proclamado y le dije Señor ni como ni bebo hasta que tú en alguna forma no me saques de encima estos buenos amigos y yo terminé la campaña tranquilo y lloraba y lloraba y después a ti le pidió que me dijo yo te traje a predicar ah, amén y al otro día que era domingo el culto era por la tarde en el lugar donde teníamos la campaña estaba yo a las 3 de la tarde ahí y prediqué mi mensaje hice llamado y me fui para la casa y no apareció nadie sonríe si el Señor le ama hay que obedecer primero a Dios y después a los hombres ahora usted muévese con prudencia porque si Dios me dice a mí no predique no predico pero yo oré a Dios ellos son la autoridad yo tengo que obedecerlos a ellos pero hasta donde no desobedezca el de arriba porque si la autoridad más grande a mí viene y me pone una estatua al frente dóblese delante de esa estatua y diga dóblese usted idólatra cabezón al amados a Dios que me corte el cuello que me meta la casa y que haga lo que le dé la gana porque yo doble de esa rodilla nada más que delante de Cristo Jesús el Hijo de Dios porque delante de ese se doblaría toda rodilla en el cielo y sobre la tierra alabamos a Dios y ese domingo predicamos por la tarde en un sol que echaba fuego y yo estaba en ayuno sin agua en elimento señor ni como ni bebo hasta que tú no me asegures que no me pongan a interrumpir un día ya el domingo no hubo interrupción y tempranito madrugada orando y clamando y salimos para la oficina de migración llegamos allá ahí estaban los dos agentes muy simpáticos ellos nos trataron muy bien y estamos esperando al jefe lo que él haga les repito sabemos que están haciéndole bien a esa gente pero yo estoy en mi posición tengo que hacer lo que yo le digo nosotros lo estamos juzgando y los amamos preocupe si estamos orando por ustedes para que Dios los bendiga y ahí pasamos a esperar y llegó las 11 de la mañana y el jefe no aparecía y las 12 no aparecía ellos estaban intrigados me dice este hombre es bien 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 un hombre responsable que nunca llega tarde debería ser dos horas que ya hubiera llegado y la una y no llegó y yo los miraba a ellos y las dos y no llegó y dijeron mire váyanse siga la campaña en esta noche si él nos manda de nuevo pues veremos de nuevo al lado de lo que se vive me dijeron pero nosotros queríamos irme a la casa porque nosotros tuvimos unos casetes se ven tan lindos que ustedes tienen ahí nos podían regalar uno y como no para allá para allá que les voy a regalar uno de cada título y aparecieron en la casa y les regalamos casetes y les dije oígalos bien que ahí está la bendición para ustedes ni los volví yo a ver a ellos ni ellos a mí porque predicamos la tercera semana y no aparecieron ellos ni nadie los mandó a buscar y terminamos ahí y volamos de ahí mire para piedras negras en frontera con Texas yo dije allá si me agajan doy un brinco y caigo en Estados Unidos al lado lo que se yo le amo benditos al Señor Jesús le predicamos tres semanas al aire libre sea bendito obviamente Dios lo puede hacer y Dios lo hace y nos atacaban por la prensa y atacaban por aquí y atacaban por allá y decían mil cosas y acusaban hasta la policía que se había vendido con nosotros y que le hemos dado dinero y que por eso no nos suspendían que estábamos violando la ley y nosotros predicando y predicando y le metimos las tres semanas y no hubo que nos impidiera y más de cuatro mil personas aceptaron a Cristo al lado de lo que él vive ay pobre en Jesucristo pero cuando llegué a Puerto Rico pasó una tristeza muy grande porque apenas llegué a Puerto Rico se vi carta de uno de los hermanos que nos hospedó en Monterrey me decía hermano se acuerda aquel hombre de la televisión que tanto lo maltrató de palabra y lo atacó y provocó para que ustedes lo arrestaran y cuantas cosas si me acuerdo no puedo olvidar de él oro por él continuamente me dijo pues no oro de más y como es eso el hombre le pasó algo se enfermó y creyeron que se había muerto y lo enterraron y después que lo enterraron echaron tierra y todo el asunto y se fue a todo el mundo el hombre despertó dentro del ataúd y enterrado y formó un escándalo y el sepulturero que estaba oyó el escándalo y le dio miedo creía que era un muerto y salió huyendo y fue y buscó las autoridades y vinieron y abrieron la fosa y abrieron todo sacaron el cadáver y hicieron autosia habían muerto asfixiados dentro del sepulcro nosotros no nos gozamos por eso hermano yo sentí tristeza el señor pero que podía hacer ya no podía hacer nada ya no podía orar por él por los muertos usted no ore porque está caminando en arenas movedizas dio dolor profundo pero hermano es que el señor lo dijo que lo que le haga a uno de estos pequeñitos a él se lo hacen a mí me lo han hecho y oramos por el hombre y otra mujer que nos persiguió allí en forma terrible a los pocos días recibí noticias que le habían metido en la cárcel y la habían acusado de fraude y estaba en la cárcel no se puede dar cose contra el aguijón hermano cuando predicamos este evangelio lo predicamos porque amamos la humanidad lo predicamos porque queremos que usted se salve lo predicamos porque queremos que usted escape de condenación porque la paga del pecado es muerte pero el regalo de Dios el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro gloria a Dios la vida está en Jesús la salvación está en Jesús el perdón del pecado está en Jesús la sangre la derramó Jesús esa limpia el pecado en esta noche amigo usted acepta a Cristo y se salva en esta noche usted acepta a Cristo y sale de aquí gozándose y mirando para arriba y diciendo estoy escrito en tu libro en el cielo glorias a Dios y Pedro cara a cara le dijo al sumo sacerdote a quien va a obedecer a usted o a Dios y le predicó al sumo sacerdote y a todos los que estaban ahí todos los ancianos y todos los grandes de entre los judíos y le dijo porque ese Jesús ese Jesús que ustedes mataron oye en la cara al sumo sacerdote fíjese la diferencia de ese Pedro al Pedro anterior que cuando agarraron al maestro sacó un espalda y le cortó una oreja a uno y después de eso le dio miedo y salió huyendo con todo el padre y se fue y cuando le dijeron tú eres uno de ellos y yo no conozco a ese hombre y negó a Jesús lo vendió igual que Judas lo que pasa que después que negó se tiró a llorar y el Señor perdóname ten misericordia me dio miedo y el que se arrepiente Dios lo perdona y Judas en vez de arrepentirse se fue y se colgó y se envió al infierno porque que se suicida se va en condenación por eso cuando usted venga el diablo porque tiene un problema y le susurra es que un orejita mátate diré mátate tú cabezón que yo tengo a Cristo Jesús tú eres el que tiene tú eres el que tiene que matarte suicídate tú yo no yo tengo vida alabado sea Dios si te matas te vas a la condenación entonces que va a empezar el problema grande y sin solución tormento eterno así que nadie se deje engañarle al diablo y se vaya a suicidar jamás bendito sea el Señor Jesucristo ay pobre Jesús alabro si puede mi alma te alaba Jesús gloria al nombre del Señor Jesucristo y pero sin temor de ninguna clase aquel hombre que muerto el miedo no conozco a ese hombre no, no soy de los de ellos ahora se le paró de frente al sumo sacerdote y ese Jesús fue el que Dios puso como salvador y como príncipe para traer arrepentimiento a los hijos de Israel y perdón de pecado y le dijo y ese fue el que ustedes mataron imagínense la cara que pondría el sumo sacerdote que lo han dicho criminal ahí en la cara pero ya Pedro no tenía miedo porque Pedro estaba lleno del Espíritu Santo no era el Pedro aquel que había estado tres años y medio con el Señor el mejor seminario que jamás se ha dado en la tierra estuvo Pedro tres años y medio con Cristo como maestro personalmente al lado de él enseñándole y dándole ejemplo de todo y haciendo milagros de todo tipo ante los ojos de Pedro y sin embargo fíjense en esto y aprenda esto después de un seminario como ese tres años y medio con Jesús como maestro andando con Jesús arriba y abajo todo el tiempo todavía mire cómo está que le cortó la oreja a uno y se la arrancó ahí con un espalda y después juró en vano cuando Jesús le enseñó que no juraría por ninguna cosa juró mintió negó al maestro mire cómo estaba quiere decir que no basta con andar con Cristo se te tiene que meter Cristo por dentro alabados a Dios tiene que ser como dice Pablo no vivo yo vive Cristo en mí tiene que entrar dentro de usted el Señor por medio del Espíritu Santo Cristo entra en usted y cuando se mete en usted usted desaparece y Él es el que vive alabados a Dios muérase usted para que Cristo viva en usted si el grano que se siembra no muere no puede dar fruto alabados a Dios ay Samaya sojaba eso que dice la Biblia que el que no nace de nuevo no entra al género en los cielos porque mientras esta vieja criatura está viva lo que piensa es lo malo y esta carne que es enemistad contra Dios y que piensa contra el Espíritu lo arrastra a usted Pablo le tenía más miedo a la carne que al diablo dijo domino la carne la sujeto no sea que yo predicando vaya a quedar descualificado mire lo que es un hombre un hombre que tiene temor de Dios que se cuida que está alerta que sabe que pelea contra un diablo terrible pero pelea contra una carne en la cual vive en la cual caminamos y andamos este es el enemigo más grande que tenemos esto aquí andamos aquí comemos aquí nos movemos aquí respiramos aquí vivimos todo el tiempo y su sentir es muerte por eso que usted tiene que buscar a Dios por eso que usted tiene que tener a Cristo y decir Señor lléname de ti y entonces entra el Espíritu Santo y lo llena bautismo de Espíritu Santo y ahí usted a usted recibe el poder el poder tiene el poder dentro de usted ese lo guía ese le da fuerza ese le da a usted templanza poderosa para usted hacer lo debido alabándose a Dios autoridad total de Dios se mueve en usted pues usted ve que los hijos de Israel aunque amaban a Dios la mayor parte fracasó y se perdió en el antiguo estamento trataron de hacer conforme a su fuerza y no pudieron ¿quién va a apoderar la fuerza contra el diablo? el campeón peso completo de Bocero no le dure un segundo al diablo sonríese que el Señor le ama pero el más pequeñito que está aquí que a lo mejor no pesa ni 100 libras mojado lleno del Espíritu Santo le da contra el suelo al diablo en todos los frentes y se para encima y le dice te tengo bajo mi espía de diablazo gloria a Dios porque no es fuerza ni es ejército es con mi espíritu dice Jehová el Señor gloria a Dios bendito sea su nombre y ya Pedro no tenía el temor de antes no tranquilo le predicó a esos grandes líderes ahí cara a cara cara a cara y nosotros somos testigos le dijo de todas estas cosas y el Espíritu Santo también es testigo y está en aquellos que obedecen a Dios a los que obedecen a Dios Dios los llena del Espíritu Santo porque esta es la dispensación de la gracia donde el Espíritu Santo es el que mueve la iglesia ese es el jefe grande aquí abajo y Jesús habló claro de eso Hechos capítulo 1 verso 8 lo último que habló ya en su cuerpo de resurrección 40 días después de la resurrección lo último que habló fue esto a los discípulos recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces me seréis testigo en Jerusalén Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra oígalo y entiéndalo bien claro lo último que habló recibirán poder esta es la iglesia del poder de Dios esta no es la iglesia de los bingo parties esta no es la iglesia de los pasadillas esta no es la iglesia del modernismo esta es la iglesia alamado sea Dios que lleve el poder de Dios y mueve el poder de Dios arriba y abajo contra Satanás tiene autoridad contra el diablo alamado sea Dios pero para tener el poder hay que ser lleno del Espíritu recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo si usted tiene usted como creyente aceptó a Cristo de corazón se arrepintió usted tiene salvación pero pida a Dios que lo lleve del Espíritu Santo lléname del Espíritu lléname del poder no se conforme con muchos evangélicos sencillamente con un evangelio modernista y un evangelio superficial y un evangelio esquelético no este es el evangelio que es potencia de Dios para salvación de todo aquel que cree este es el poder de Dios que se mueve con autoridad total sobre Satanás bendito sea su nombre que esto no puede cambiar Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos cada día tenemos que estar más primitivos sonríe si al Señor le ama parados en la senda antigua cada día ahí cuál es el buen camino y seguirlo antes de que suena la trompeta hay que estar seguro que hemos nacido de nuevo nosotros somos testigos de que ese es el que Dios puso como príncipe y salvador para traer salvación a los hijos de Israel y perdón de pecado entiéndalo es el único que puede perdonar el pecado porque es el único que derramó sangre que limpió el pecado ningún hombrecito le puede perdonar el pecado y el hombre que le venga a perdonar el pecado dígale cuando usted derramó sangre y por mí porque la vida dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado si no ha derramado sangre no puede ser nada por usted la sangre la derramó ya en Manuel Jesucristo el hijo de Dios derramó la sangre alabado sea Dios y esa sangre limpia el pecado venga Jesús en esta noche salga limpio de aquí que es noche de gloria que es noche de gloria para usted benditos al Señor Jesucristo cuando Pedro habló esas palabras dice que se chinaban los dientes los unidos gente que no se arrepiente ni en que le den cumbate por el caco a la cabeza grujían los dientes y buscaban cómo matarlos querían matarlos pero en medio de ellos había un hombre de mucha sabiduría que se llamaba Gamaliel maestro que fue maestro del apóstol Pablo y se paró un momentito un momentito cuando vio aquella gente él sabía respiraban odio aquella gente dijo un momentito saquen esos hombres fuera que voy a hablar con ustedes alaba lo que él vive alaba lo que él vive bendito sea el Señor Jesucristo mi alma te alaba Jesús hay poder en Jesús bendito sea el nombre de Dios cuando sacaron los apóstoles fuera le dijo miren tengan cuidado lo que van a hacer con esos hombres gracias a Dios que siempre hay gente prudente y sabia aquí abajo tengan cuidado lo que van a hacer con esos hombres que ustedes saben que hace un tiempo atrás se levantó un tal Teudas que arrastró mucha gente con él pero lo mataron y todo desapareció y después después se llamó uno que se llamaba Judas el Galileo también mucha gente le siguieron pero murió y se terminó todo le dijo y si lo de esos hombres no es de Dios también desaparecerá pero si es de Dios ustedes no lo podrán acabar y van a encontrar que están peleando contra Dios dejen quietos esos hombres alabados sea Dios y poder en Jesús Dios Dios tiene siempre su instrumento aún entre los fariseos alabos lo que se llama quiere decir que entre los fariseos que muchos eran más malos que el diablo había un Nicodemo que era humilde y había este hombre tan sabio Gamaliel maestro de nuestro maestro Pablo apóstol de Jesucristo y le acabó la fiesta asumo sacerdote esto aquí hay gente pero fíjense esa gente eran bien malos prende al diablo agajaron los apóstoles y los despidieron pero antes antes le dieron unas golpizas los azotaron y cuando los apóstoles salieron con la espalda echándole fuego iban gozosos riendo esa carcajada porque habían sido encontrados dignos de ser afrentados por causa de Jesucristo oiga que clase de creyente que clase de gente de Dios mi alma ¡ah Samaria Zoha! mira hermanos cuando vengan las pruebas cuando vengan tantas y tantas tribulaciones y luchas que tenemos los creyentes no se entristezca ni se doble para que el diablo le siga dando parece firme y ríes en la cara diablazo ahora estoy más contento porque sé que hay bendición de Dios ahora es que estoy feliz porque sé que si Dios te permite esto porque me va a bendecir en grande y atáquelo atáquelo átelo y échelo fuera resístalo resistite al diablo y de vosotros huirá alabados y a Dios no se ponga a lloriquear ahí y a doblarse para que el diablo le dé no atáquelo peleé con él ¿quién tiene más fuerza? ¿usted que tiene a Cristo o el diablo? el diablo Jesús lo derrotó en la cruz del Calvario le quitó toda potestad lo dejó en cero miren en cerito lo dejó alá lo que él vive y ese poder que le quitó ese poder que se lo vendió Adán pero el segundo Adán se lo quitó se lo entregó a su iglesia ese poder está en manos de su iglesia y la iglesia no es un edificio ni una organización la iglesia es usted usted es la iglesia usted es la iglesia usted que tiene el espíritu santo usted que tiene el espíritu usted que siente el río el agua viva usted es el espíritu usted que tiene ese espíritu usted es la iglesia usted tiene la autoridad total de Jesucristo la autoridad total del Dios viviente está en usted ataque al diablo con ese poder ataque al diablo con esa autoridad y échalo fuera resistite al diablo con el poder de Dios y de vosotros huirá gloria sea Dios bendito sea su nombre y los apóstoles estaban tan llenos de Dios que acabándolo de azotar en vez de pensar mal en esa gente y llamar a Dios para que lo fusilara gozosos riéndose porque han sido encontrados dignos de ser apaleados por causa de Jesucristo dice la tradición que cuando fueron a crucificar a Pedro él dijo no soy digno de morir como el Señor póngame con la cabeza abajo y los pies para arriba según la tradición dice que así fue crucificado Pedro apóstol de Jesucristo eran hombres de Dios que nacieron de nuevo que ya no vivían vivía Cristo en ellos y entiéndelo hermano ese es el reto tuyo y el mío el reto tuyo y el mío no es ser evangélico evangélico es cualquiera evangélico es muerto es esquelético hay millones aquí abajo el reto tuyo y mío es ser una nueva criatura que ya yo no viva que viva Cristo en mí que ya yo morí que el que vive solamente es Él alabándose a Dios mi alma te alaba Jesús lo nuestro hermano mire hasta el de afuera fue sepultado alabro que el Señor le ama en el lago del bautismo hasta el de afuera fue sepultado y salimos para afuera como el que vive vida nueva con Jesús como el que resucita a una vida gloriosa con Cristo amigo querido usted está aquí en esta noche porque Dios lo trajo usted está aquí amigo porque Dios lo ama y no ha podido impedir no ha podido de ninguna manera el diablo conseguir que usted no viniera porque Dios no lo ha permitido el Espíritu Santo lo ha traído hacia acá porque lo quiere salvar hoy hoy es aquí ahora tiempo aceptable es aquí ahora el día de salvación este es el momento de salvación para usted amigo este es el momento de Dios para usted no permita que el momento de Dios pase de largo porque a lo mejor no te vuelva a llamar jamás esta es su noche amigo aprovechese la paga del pecado es muerte muerte en condenación muerte para eterno tormento pero el regalo de Dios amigo lo trajeron para hacerle un regalo amigo lo trajeron para hacerle un regalo le van a hacer un regalo en esta noche le van a hacer un regalo el regalo de Dios es vida eterna vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro glórias a Dios este es un momento glorioso amigo querido este es el momento más importante que usted jamás ha vivido porque el que esté en pecado está muerto espiritualmente pero en el segundo que acepta a Cristo resucita pasa de la muerte a la vida una resurrección espiritual que hará posible que usted viva y en el día grande que viene sea ciudadano del reino de los cielos por la eternidad por lo tanto usted no se vaya sin Cristo aquí mire por nada por nada que esta es la noche de su victoria grande es el momento cumbre de su vida y para usted hay una promesa hermosa amigo cree en Jesucristo y será salvo tú y tu casa que si que usted acepta a Cristo en esta noche y comienza a vivir para él mire amigo la mano de Dios se va a extender hacia su familia para salvárselos todos para salvárselos todos será salvo tú y tu casa el Señor dice en la palabra yo salvaré tus hijos bendita será tu simiente como olivas verdes serán plantados tus hijos junto a tu mesa como esquinas labradas como en un palacio serán tus hijas eso es promesa para usted amigo acepte a Cristo y asegure que esa familia también tenga oportunidad de salvarse que esa familia también puede escapar de la condenación la paga del pecado es condenación la paga del pecado es infierno pero eso no es para los de Cristo Jesús los de Cristo Jesús tenemos vida 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 solamente hay vida alabados a Dios la compró Jesús en la cruz para usted y para mí gloria al Señor Jesús oiga esto amigo querido y mi amado hermano y termina yo me convertí en mi país fue el único que me convertí en la casa mi esposa era más religiosa que el diablo sonríe así que el Señor le va a amar religión muerta pero fanática es su religión cuando yo me convertí se puso furioso un día me dijo si no deja eso me divorcio y dije pues mija divorciate pero eso yo no lo puedo dejar porque eso es Cristo si dejo eso me lleve el diablo a mí y oiga esto con cuidado yo que me enojaba fácilmente en el mundo ahora ya estaba atónita porque veía con cuánto cariño yo la trataba ahora aunque me atacaba yo iba a la iglesia y cuando salía de la iglesia me estaba esperando en la puerta y me llevaba al son de música hasta casa y veía con el cariño que la trataba y eso la molestaba y la sorprendía decía si antes me hubiera metido una pescosa ahora hablo que el Señor le ama y ahora con ese cariño que me mira y me soporta y yo orando por ella y orando por ella y recordándole al Señor lo que me prometió será salvo tú y tu casa tú no puedes fallar tú no puedes mentir la salva la salva reprende el demonio idolatría ese que tiene y una mañana desperté yo y mi esposa me miraba así con una cara de temor tremendo yo le digo que te pasó a ti si hasta la cara te cambió muchacha esa cara aborrecía que tenía algo te ha pasado me dijo si me pasó algo y que pasó que yo desperté primero que tú y dije va a estar durmiendo eso voy a seguir durmiendo yo también pero cuando me fui a arropar sentí que comenzaron a correr unas corrientes por mi cuerpo y corrían por mi cuerpo y de pronto se me abrió la boca y salí y la lengua salió de la boca y comencé a gritar a toda voz viva Dios viva Dios viva Dios y no voy a parar de gritar ¡Ah! ¡Samaya Seba! yo le dije ese es el Espíritu Santo te salvó ¿y ahora qué vas a hacer? se me quedó mirando y me dijo yo sé lo que voy a hacer yo trabajaba en mi escuela y me fui medio preocupado para la escuela y yo en la escuela trabajando y pensando todo el tiempo señor ayuda no permita que dé un paso atrás ahora como a las 10 de la mañana asomó por la ventana del salón de clase con una sonrisa que parecía una súper millonaria yo dije ¿qué es este? bueno mijo llené un saco allí había de todo tipo de ídolo que yo tenía tú sabes lo que yo era un idólatra y lo llené el saco no le cabió nomás y se lo llevé a casa a mi familia y se lo tiré en la sala ahí tienen eso el que entró en mi corazón está vivo y yo no lo quiero perder a nadie lo que él vive bendito sea Dios el caso de mi papá era peor todavía mi papá se convirtió las nenas la llenó del Espíritu Santo a las tres la bautizó con el Espíritu a las tres que oraban en lenguas al lado mío que yo me gozaba de 7 y 6 años y 8 años de edad mi mamá se convirtió y todo el mundo estaba en el Señor los tíos que no creían en él se convirtieron faltaba mi papá nada que era el dueño de la agencia que vendía cajeras de caballos la que yo tenía antes que me salí me fui y se quedó con ella ahí estaba yo le predicaba ahí se ponía rabioso y le predicaba y le llevaba tratados y revistas y no no me hable de eso pero después la escondía leía algunas cositas pero un día le dio un derrame cerebral en la agencia y cayó al piso fulminado fueron a la escuela y me dijeron su papá se está muriendo en el hospital yo dije no se puede morir todavía no es salvo y no se puede ir al infierno yo lo ligué al cuerpo de Jesucristo lo ligué al cuerpo de Jesús y lo que yo ligo aquí es ligado arriba y a quien le perdone los pecados le serán perdonados esa es la autoridad que están los creyentes alábenos si pueden me dijo pues corra que está a punto de morirse yo pedí permiso en la escuela y me fui llegué al hospital y ahí estaba mire se le había tosido la boca que le llegaba acá arriba la oreja el médico me dijo no se puede hacer nada aquí lo vamos a llevar para el distrito y le dije un momentito deja ver si el Cristo mío puede hacer algo y después se lo lleva al distrito si quiere si el Cristo mío no puede hacer nada se lo lleva y le dije viejito cabezón ¿no crees que el Cristo te puede sanar? y me hizo con la cabeza así a la vez lo que él vive ahora creía y después te voy a orar para que te sane y otro hermanito conmigo y lo oramos mire hermano yo vi literalmente cuando la boca le saltó y le cayó acá le dije levántate que sanó el viejo se puso en pie y el médico decía es para el distrito le dije para casa que va y me lo llevé para casa está sano médico para que no va para el distrito lo senté en casa en un sofá en la sala y le dije mira viejito ahora quieres aceptar a Cristo me dijo sí ahora y levantó la mano que no la levantó más alto porque no podía me dijo órame por el vicio del cigarrillo y lo oramos por el vicio del cigarrillo y salió corriendo para el baño y cuando vino de allá para acá me dijo ¿qué es esto? me limpiaron todas las vías respiratorias cuanta cuanta vestigio de nicotina había lo vomité ese es el Cristo que aceptaste hoy viejo un año más tarde tuve un año al lado mío arriba abajo todo el tiempo al lado mío me ayudaba en todo en la campaña y se gozaba y demás y pedía a Dios que lo bautizara y yo no lo había bautizado y lloraba por eso también pero al año le dio un derrame de nuevo y yo estaba fuera de Camus y cuando regreso lo encontré paralizado de aquí de la cintura para abajo empezaron a ir por él orar por él me dijo ah si me sanó lo trae y me sana de nuevo yo dije seguro que sí pero los dos o tres días de orar y orar yo sentí que Dios se lo iba a llevar y la noche que Dios se lo llevó cuando yo vi que estaba a punto de partir le dije señor bautízamelo con el Espíritu Santo antes que salga y cayó el poder de Dios y lo llenó y el viejo comenzó a hablar en lengua un género de lengua un género de lengua y los ojos abiertos me miraba como asustado y hablaba lengua y lengua y lengua cuando paró me dijo que grande el Espíritu Santo y se fue alabro que el Señor le ama será salvo tú y tu casa amigo venga Cristo en esta noche no te vayas sin Cristo te va a salvar esa familia que tú amas te va a salvar esos hijos que tú amas esta es la noche de tu victoria te va a llenar ese hogar de paz te va a llenar ese hogar de todo lo que Dios ha prometido paz y gozo hasta que sobreabunde en Cristo está tu victoria amigo reciba Jesús que te perdona en esta noche y te salva te perdona te lava con sangre tu nombre va a quedar escrito en el libro de la vida y en el día grande que viene amigo nos veremos en las bodas del Cordero porque la paga porque la paga del pecado es muerte pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro vamos a cerrar nuestros ojos inclinemos nuestras cabezas y cada querido hermano cada amado amigo en nuestros medios ponga su mente en el Señor Padre predicado tu palabra creyendo Padre que tu palabra nunca torna atrás vacía y creyendo Padre que tu palabra es la única esperanza de la pobre humanidad yo te pido Padre que no permitas que nadie que está aquí perdido se vaya a ir sin Cristo de este lugar y yo te pido eso Padre pero me concerto con todos tus siervos y siervas que están aquí frente a mi persona me concerto con todos tus siervos pastores evangelistas siervas que están aquí a mi lado me pongo de acuerdo con ellos pidiéndote que salves en esta noche Padre todo el que está ahí en esa multitud que está perdido que ni uno solo se vaya a ir sin Cristo de aquí yo quiero ofrecer una oración para toda vida que ha escuchado la palabra y que en esta noche quiera aceptar este Cristo maravilloso para que Él te perdone te salve y te libre de condenación todos los que quieren aceptar este Cristo maravilloso quiero orar por ustedes bien en breve oración de fe para que Él te perdone y te dé esa salvación eterna que Él solamente puede dar los que quieren esa oración por salvación eterna para su alma solamente levanten su mano de ahí de donde están yo quiero inmediatamente orar por ti Jesús te llama yo bendiga las muchas manos que se levantan acá al frente y acá en este ladito y allá en aquel lado vamos gloria a Dios y manos que se levantan aquí entre la parte de los enfermos amén las personas que van a aceptar a Cristo vamos a ir pasando hacia acá vamos a formar un grupo aquí frente frente aquí a los ujieres que voy a orar por ustedes oración de fe por vuestra salvación este es momento sublime de victoria para ustedes momento glorioso de victoria para ustedes no se vaya sin Cristo por nada no se vaya sin salvación por nada no se vaya en el pecado por nada llegó el momento de salvación para ustedes los que pasaron al frente entiendan claro en el instante en que ustedes aceptan a Cristo así públicamente y lo hacen de todo corazón inmediatamente le perdona su sangre limpia el más mínimo pecado usted pasa de la muerte a la vida cuántos de los que han pasado aceptan ahora mismo de todo corazón a Jesucristo como único y suficiente salvador levanten la mano alta los que la aceptan de corazón vamos a orar por ustedes inmediatamente gracias Jesús gloria a Dios nadie te ama como Él en voz bien alta oremos amado Dios acepto a Cristo ahora mismo como mi único salvador te acepto Jesús públicamente no me avergüenzo de ti perdona mis pecados entre en mi corazón cambia mi vida ayúdame que yo permanezca firme en tu camino firme en la iglesia que sea bautizado y que sea lleno del Espíritu Santo gracias Jesús creo en ti Jesús y soy salvo soy salvo ahora creo en ti Jesús y tu sangre limpio mis pecados amén gloria a Dios ay pobre Jesús ay pobre Jesús gloria a Dios por este precioso grupo de almas